Para nuestra ensalada de verano ocupamos 2 tazas de sandía en cubos 2 tazas de fresas 1 1⁄2 cebolla roja en julianas 1⁄2 taza de queso seco en cubos pequeños 1⁄2 taza de semillas de marañón 1⁄4 taza de vinagre balsámico 1⁄4 taza de aceite de oliva Sal y pimienta, cantidad necesaria Cortamos por mitad Como también podemos venir y simplemente pelarla Vamos a utilizar una sandía pequeña Si tienen una sandía grande, pues la mitad de ella Aquí tenemos Y vamos a irla pelando muy bien para quitar la parte blanca Tengo acá Vamos a cortar Así en rodajas Como estamos haciendo acá Muy recomendado consumir la sandía en las dietas diarias Tanto de los chiquitos Como de cualquier edad Altísimo, altísimo, altísimo El contenido de agua Venimos acá y miren Así yo saco mis cubos De sandía súper fácil Como pueden ver aquí lo podemos hacer Más fácil, miren Corto mis tiras Las semillas si gustan se las sacan Si no se las dejan Yo no le encuentro ningún problema con dejárselos o quitárselos Agregamos a un recipiente nuestra sandía en cubos Vamos ahí Miren qué bonitos los colores que vamos a tener hoy De nuestra sandía Y nuestra fresa Vamos acá Repetimos el proceso Vamos acá El chef está batallando con este pedazo de cebolla Que no quiere cooperar conmigo hoy Vamos ahí con la punta del cuchillo Siempre nos ayudamos, miren Y ahí tenemos Si eso ocurre lo que me acabo de ocurrir Vengo acá En este caso corte las bases Julianas finas Y al cortar las bases Pues recuerden Nuestra cebolla se suelta Entre más finitas las julianas Mejor aún para esta preparación Vamos ahí Aquí tenemos Miren Tengo la cebolla por un lado La coloco ahí Tenemos Nuestras fresas Quitamos la parte de las hojas Y las vamos a trocear en cuartos Para agregar A nuestra deliciosa ensalada Una ensalada súper, súper, súper Refrescante Deliciosa Distinta De lo habitual Pero créanme Muchas veces en la gastronomía Cuando venimos y probamos Entonces diríamos Eso es un poco raro Pero probemos Y decimos Wow Esto está increíble Hay que atreverse A hacer esas mezclas Con la gastronomía hondureña Y lo más bonito También con producto local Y de temporada En nuestro país Eso es lo más importante Vamos ahí Miren Aquí tenemos Y aquí estamos Les quitamos la base Cortamos en cuartos Miren Base fuera Por mitad Cuartos Las vamos colocando Por un lado Vamos a irlas agregando Les va a dar ese toque También Porque la fresa Tiene esa peculiaridad De que es Ácida dulce Muy bonita La combinación Que ella tiene Y vamos a ir agregando Ahí Luego de eso Le vamos a dar Ese toque De queso seco Muy delicioso Estamos simulando Como si fuera Una ensalada mediterránea Onde viene Y se le coloca El queso feta Entonces En este caso Estamos haciéndolo Pues claro Somos buen provecho Tenemos que darle Ese toque Hondureño Siempre Y vamos a adobarla Súper fácil Vamos a simplemente Agregar vinagre balsámico Aceito de oliva Sal, pimienta Y así de fácil Eso ya está listo Aquí tenemos Ahí está Miren Vamos acá Cebolla Venimos y la agregamos Pero soltémosla Antes de agregarla Con la mano Miren Bien suelta Importante de quitarle La parte de la raíz Que siempre les digo Esa es un sesión En vea la cebolla Observan como se suelta Inmediatamente Es por eso Agregamos Nuestras fresas Vamos a agregar Nuestras semillas De marañón También para darle Ese toque crocante Salió volando uno Por ahí Pero regresó Aquí vamos a agarrar Nuestro queso Y vamos a Quebrarlo con la mano Observen Presionamos Junto de nuevo Como que lo volvemos A compactar Y luego de eso Él simplemente Se deshace Miren En estos grumos Bonitos que estamos buscando Entonces observen Venimos Presiono Como pueden ver Y luego de eso Él simplemente Se deshace Muy muy rápidamente Como les dije Anteriormente Aceite de oliva Vinagre balsámico Y estamos listos Tengo por acá Mi vinagre balsámico Mucho ojo con la sal Tenemos presente Nuestro queso Que usualmente Los quesos en Honduras Contienen bastante sal Entonces mucho ojo Con la sal Como les mencionaba Anteriormente Vamos acá Movemos con cuidado Que fue como les mencioné Previamente No queremos deshacer Nuestra sandía Vamos ahí Con cuidado Paciencia Vamos a ir moviendo E integrando E integrando Todos nuestros ingredientes Lo último que vamos a agregar Va a ser Nuestro Vinagre balsámico Vamos ahí Miren que bonitos Los colores que tiene Es una ensalada Muy muy deliciosa Muy práctica De hacer en casa también Pero también lo más importante Es distinta Impresiona Vamos acá Vinagre balsámico Para darle ese toque De acidez Que nos hacía falta Toques de dulzores Pues ya los tenemos presentes Con nuestra sandía Con nuestra fresa también Miren Voy con mucha paciencia Moviéndolo Poco a poco Si yo empiezo A moverlo Muy muy rápido Simplemente Voy a venir Y voy a deshacer Toda la sandía Recuerden que la sandía Es bien delicada Vamos ahí Muy similar A una ensalada Mediterránea Que se hace con queso feta Somos buen provecho Y hemos hecho Esta deliciosa ensalada De verano Con sandía Con fresa Queso Y también Esta deliciosa cebollita Que va picado ahí Uff Y ese crocante Del marañón Le va a dar ese toque Especial y único Que solo ocurre ¿A dónde? En la cocina De buen provecho Se despide de ustedes El chef Carlos Espinal Y como siempre les digo No me queda nada más Que decirle que Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho